El ciclista bonaerense André Fonseca logró una séptima posición en los Juegos Panamericanos que se llevan a cabo en Lima, Perú. Fonseca compitió en ciclismo de montaña en una carrera de siete vueltas a un circuito de 4.2 kilómetros en el Cerro El Morro, con un clima nublado con una temperatura de 15 grados. Me preparé muy bien, sabía que se iba a sufrir, como todas las competencias, sabía que si estaba entre los cinco primeros tenía opción de una medalla. Y desde que salí, esa fue la rueda que agarré, quinto, en la primera vuelta. Traté de mantener, venían muchas personas, muchos corredores cerca mío atrás, pero eso es presión y al final de cuentas traté de mantenerme ahí siempre quinto, sexto, quinto, sexto. Y sabía que estando ahí, en esta posición, cualquier cosa podía pasar, hasta sentirme mejor físicamente en alguna de las vueltas y avanzar, hasta que a alguien le pasara algo adelante y poder ganar una medalla. Pero creo que estratégicamente hice una carrera muy buena y al final en las últimas dos vueltas el brasileño que iba conmigo y el argentino se me fueron un poquito en la última vuelta. Traté de ir con ellos al 100%, creo que ir mayor ahí, del mayor de los esfuerzos. No aguanté, no pude en esa última vuelta y me les corté un poquito. Sin embargo, traté de mantenerme en esa posición, que quedé al final séptimo hasta llegar a la meta. Afirma no estar complacido con el resultado. Al final le hice séptimo, que creo que es una posición que igual contento no estoy, pero agradecido sí, con Dios que nos permitió estar en esta competencia y que al final nos puso donde teníamos que estar. Tras su participación regresa al país para seguir su preparación rumbo al Mundial que se realizará en Canadá del 28 de agosto al 1 de septiembre. Bueno, yo soy un ciclista que siempre estoy contento con lo que se logra. Como deportistas también, lógicamente, siempre queremos una medalla, siempre queremos más. Cuando se termina una competencia, lo primero que se piensa es en qué es lo que voy a mejorar al siguiente día. Y esta no es una excepción. Ahora estoy tratando de enfocarme al 100% en el Campeonato Mundial. Este bonaerense espera luchar por una clasificación olímpica. Gracias. 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 Gracias.